Ok, ya, 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 ¿cuál es la emergencia? ¿Ah? Oh. Ah, pensé que era algo. Ah, una emergencia. Ay, ¿sabes qué? Olvídalo. Pero pensé que ya tenías quien te hiciera tu maquillaje. Oh. Con salud. Bueno, no importa, ya me llamaste, ya estoy aquí, vengo a salvar tu día como siempre. ¿Ah? Ah, pero no vine sola. Traje la caballería conmigo. Ah, ¿qué es esto? Ah, bueno, es un montón de cosas que acumula todo en el tiempo. Maquillaje, realmente no lo uso todo. Mmm, uso bastante poco maquillaje, a la delineador y, a la labial. Mmm, sí, yo unas cosas más, pero, a ver. Necesito, necesito, necesito tener una imagen mental. ¿Qué es lo que quieras? ¿Quieres ir por algo? Mmm. Ah, antes que nada, quiero aclarar, yo no soy ninguna profesional, podrías haber elegido a cualquier otra persona que fuera mucho mejor en esto, pero creo que soy lo suficientemente buena para hacerte ver, Ah, para resaltar tus rasgos, sí, sintiendo lo que tú dices, no, no quiere decir que parecerte ver bonito, porque, ya, quiero decir, ya, eres humanita. Ah, sí, bueno, estaba diciendo, necesito saber, ¿quiere decir por un look más, mmm, inocente, algo así, un maquillaje más sencillo, más natural, o algo más, más como un maquillaje de noche, más atribuido, y sabes, rojo, pasión, o, mmm, vino tinto, o sea, me gusta mucho ese color. Ah, ¿qué te gustaría? Oh, espera, espera, ¿me puedes mostrar tu vestido? Lo tienes aquí, aquí. Ah, lo voy a... Ok, de acuerdo. Ah, lo quedé aquí, lo voy a buscar. Ah, ¿aquí? Ah, oh, oh. Ah, oh, oh, oh. Sí, creo, creo que no tengo idea. Ah, lo voy a dejar aquí, para que te lo pongas, te lo pruebes cuando te me llamo aquí, ok? Upa. Ah, ah, no, no. Bah, ok. So, primero, vamos a amarrar tu cabello, ok? Aquí tengo una bandita elástica. Y, una vuelta. Dos vueltas. Dos vueltas. Y, listo. Espera que no se me da en el camino, ok? Ok, algo importante que quiero preguntarte, ¿usas base? ¿Quieres usar base? No, ok. Perfecto, entonces, se va a la bolsa. Entonces, veamos qué tengo de por aquí. Siempre empiezo por los ojos, creo que no soy la bonita. Vamos a agregar las sombras. Aquí, esto me va a tomar un poco bastante, la verdad. Eres un color. Puedes elegir dos, de hecho, puedo hacer el difuminado. Ok, este. Y, este. Ok. Cerro los ojos, entonces me voy a quedar más cerca. Para poder te maquillar bien, ok? ¿Por qué te quedas tan caída? Acaso me vas a decir que te pongo nerviosa Es una broma Más acá Y ahora al otro lado Mira ¿Te gusta? Ok Perfecto Sí, no se pueden hacer dos cosas al mismo tiempo Ok El eyeliner Quiero decir el delinador Ok Creo que debería Quedar una bella mientras hago esto Pero como yo soy Vivo la vida al límite Cuéntame ¿Qué pasó? Quiero decir La última vez que hablamos Me dijiste Que ya tenías quien te hiciera un gigaje y todo eso Estaba bastante decidida en que yo no te lo hiciera Eso me sorprendió de la verdad Creo que lo bueno Voy a aceptar tu decisión ¿Nocita con su novio? Me lo imaginé ¿Y no te aviso? Tú sabes cómo es ella Es bastante irresponsable Esa fue la tarde Quiero decir Más temprano Ah bueno Sí he estado ocupada Pero Si no tengo tiempo para ti Quiero decir Ahí Ahí No está Ok No No Decidido Mejor no te voy a mostrar Te mostré Las sombras Porque Quería ver el color Pero Ya no te voy a mostrar Como es que grande Quiero que sea una sorpresa Ok Sombras Y el eyeliner Listo Aún si no se nos pase Creo que sería Vamos a correctar Déjame abrirlo Tiene lo rico Ok Quédate quieta Te voy a tapar Las Las partes oscuras Como ojeras Ya te estás relajando Quiero decir Estás bastante O sea Bastante alterada Cuando llegué Ok No te preocupes Confía en mí Confías en mí Bien Todo va a ser bien Ok Me voy a asegurar No sé que quedes hermosa Ok Esto debería ser suficiente La verdad Tú no necesitas Maquillaje Si te soy sincera Pero como es una ecuación especial Ok ¿Qué debería ser Después? Mmm Oh Casi lo olvido Máscara para las pestañas Ok Esto te puede picar Un poco Y necesito Que no te muevas Sí No Hice algo mal Este último tiempo, no sé, me has estado ignorando, al principio creía que él simplemente estaba desocupada o no lo sé, pero con el tiempo se volvió más obvio y obvio de que me estaba asignatando a mí. ¿Estás enojada conmigo? Entonces, ¿por qué te alejas de mí? Ah, ah, ah. Sí, la máscara está lista. No, está bien. Ahora sigamos, ¿qué? Estás quedando muy linda. Ok, quiero agregar un poco de brillos a tu sombra, creo que se vería bonito a los dedos. Solo un poco. Aquí está la brocha. No, estoy bien. Solo... Estoy pensando sobre algunas cosas. No es solo que te extrañé, ¿sabes? ¿Por qué no nos... simplemente nos concentramos en tu maquillaje y terminamos de una vez? Ya está. Estoy bien, ¿ok? Voy a hacer tu lápiz labial, ¿ok? Tengo... Estos colores. Ajá. Me elegí uno claro y uno oscuro. Te los voy a mostrar en otro momento, ¿ok? Este color, un rosa brillante. Yo no más... Apasionado. Aquí está el azúcar de un color chocolate. Este es uno de mis favoritos, a decir, ¿verdad? Sí, es el que uso casi siempre. Ya sabes. Me queda bastante bien. Me estoy manchando. Este color es bastante bonito. Ay. No recordaba. Tiene olor. Huele, mira. Este, te gusta aquí. Y este son... Púrpura. También me gustan mucho de mis favoritos. Ok. Entonces... Eh... ¿Qué tal? Entonces el rojo... El rojo brillante. Con olor. Y... Este otro que... Voy a guardar los otros. ¿Por qué quiero los colores? Simplemente para difuminar. Realmente el color oscuro... Es solo para hacer un poco de profundidad. Voy a partir con eso, ¿ok? Cierra los ojos. Ok. Los labios de arriba. Ok. Eso debería ser suficiente. Y ahora... El rey de la noche. Dí... Ah... Tienes... Unos ojos... Muy bonitos. Vamos a terminar esto en silencio. Porque... Me voy a añadir un poco de highlight en tu brillo... En tu labial... Que... Es... Es... Es una forma de volar. Tengo que usar los dedos. Solo No se muere aquí Son suaves Son o 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